La Guardia Civil, en el marco de la operación Frontex, ha desarticulado una red internacional dedicada a efectuar regularizaciones fraudulentas de inmigrantes, en su mayoría de origen marroquí, en situación irregular en la Unión Europea. La organización criminal cobraba entre 5.000 y 10.000 euros a cada inmigrante. Para eludir las trabas administrativas, amañaban matrimonios de conveniencia entre los inmigrantes marroquíes y las mujeres españolas. En total se ha detenido a 101 personas, entre los que se encuentran los líderes y principales colaboradores de la red. ¡Suscríbete al canal!